¿Qué importa la legalidad de Venezuela? La legalidad. Venezuela no es un país que es colonia de nadie. Sería muy triste que Venezuela tuviera que recibir el mandato o el visto bueno de otro gobierno del mundo para realizar su vida política e institucional. Sería muy triste. Es una pretensión inaudita que un gobierno extranjero pretenda gobernar nuestro país. No lo acepto. No lo podemos aceptar. Y punto. En Venezuela, como digo yo, llueva, truene o relampaguee, el domingo 20 de mayo hay elecciones presidenciales y el pueblo venezolano va a votar. Va a votar masivamente. Ya lo dicen las encuestas, todas. Más del 65% de los venezolanos anuncia que va a ejercer su derecho al voto, su libertad, su soberanía. Es lo más importante. Lo que digan los gobiernos extranjeros no nos importa para nada en Venezuela. Pero para nada. Ellos dijeron lo mismo que para la asamblea constituyente. ¿Y dónde está la constituyente? Funcionando, legislando, trabajando, elaborando una nueva constitución, consultando al país. La constituyente trajo a La Paz y ellos dijeron, no, vamos a reconocerla. ¿Qué nos importa a nosotros? Que un gobierno extranjero no reconozca a la constituyente. Y a ellos, es una pretensión que además de inaudita, yo podría decir, es ridícula. Que Juan Manuel Santos diga que no va a reconocer las elecciones en Venezuela, es una ridiculez porque Juan Manuel Santos no es autoridad en Venezuela. Es un ridículo. Y él no tiene límites para cometer el ridículo. Y él no tiene límites para cometer el ridículo.